Rostro, rostro Llegamos Aaaaah No lejos ¡Así, rus! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Dios! Dos cero Cuidao, cuidao, que hacemos esa cosa dura ¡Aaah! ¡Aaah! Que paso Igual no la puedes levantar. Venga acá, venga acá. Toma. ¿Qué haces? ¡No tengas miedo! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Vale, dale! ¡Esa de chamo! 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 ¡Porra! ¡Para! ¡Vale! ¡Vale! ¡Igual! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí está! Ahí está. ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Estamos bien! ¡Esa de! ¡Vaya! ¡No llega! ¡No llega! ...Puedes pasar en 2, cuando seas en 2. ¡Sí! ¡Nos llega! ¡Vaya! ¡Ojo que viene acá! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No llega! ¡Puedo pasar en 2, ¡no llega! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Mala, mala! Agarrala, agarrala 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 ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Tocó! ¡Tocó! ¡Vaya! 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 ¡Ponga esa la bonita! ¡Tome! 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 ¡Aarriba! 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 ¡Que se leve! ¡Aarriba! ¡Que se leve! ¡Aarriba! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Casi se cae! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡El próximo entrenamiento viene Hugo! ¡Dale que canchereó! ¡Dale que canchereó! ¡Lo liquide! ¡Gracias! 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 ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Aaah! ¡Esa es! ¡Que corras! ¡Que corra! ¡Que se canse! Toma, salí bonita Toma, trae, trae Mira acá Mira la corta Cuatro Ahí está Ah, y la suba Linda, linda Muy buen fue Va la Jimmy, va la Jimmy Ahí está Esa es Tome, tome Esa es papá Esa es mi equipo Pasó Invicto Invicto, invicto aquí Esa es